Seguimos con los corrimos por acá de las composiciones El corrimo y Copa Barba con la gente de la Cruz de Lota Seguimos en la cámara de Copa Servando, compadre Y ahí le va viejo El corrimo y Copa Servando Que me respeta y eso hace la diferencia Y no me gustan los problemas Las envías no son buenas Ya pronto me van a ver en Culiacán Y acá acá también me voy a trabajar Mi negocio no lo voy a mencionar Para que no salga mal Ya se han de imaginar Hoy nací en Sinaloa Cerca de la Cruz de Lota Traigo aquí en Arizona El Barba es así mi apodo Y hoy las cosas han cambiado Mi vida ha florezado Tanto de irte a la disco Por siempre echarme la mano Mamacita me gusta que se haga pelas Yo siempre tengo tiempo de festejar No presumo de lujo ni de riqueza No me gusta hablar de más Solo digo la verdad Mi familia es lo primero y mi pueblo que más quiero Y a mi madre como extraño Que me fui que hace unos años Siempre estuve yo en mi mente Y a mi padre le agradezco por siempre darme ese ejemplo Y a mi padre le agradezco por siempre darme ese ejemplo Pero en ik-dés Como dios son contigo Somos iguales, mi viejo En los racers por las rutas también me gusta pasear Cuando vuelvo al Cuyacán, hoy a gusto me verán La broma ni la que siempre anda contigo Esta vida está llena de peligro Es mejor siempre andar bien prevenido Porque muchos enemigos nunca me agarran dormidos La broma ni la que siempre anda contigo